Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Hoy tocan cromos y toca Adrenaline XL de la Eurocopa 2020, que es el jugo en 2021. Tenemos la lata, a ver si pone el nombre aquí... Bueno, es la lata, que trae seis sobres, o sea, 48 cartas y tres cartas limitadas. Y luego este sobre especial, que son 24 cartas y dos cartas limitadas. Vamos a abrir primero el sobre. Y esta debe ser... Bueno, esta es Maestro y Prodigio, de Finlandia. No sé si estas son las limitadas, esto es la cosa esta. Bueno, aquí vemos Kevin De Bruyne, Rare, esta puede que sea la limitada, una. Y luego tenemos Gold Changer... Es que no sé cuáles son las limitadas. Bueno, ahora lo vemos bien. Tenemos Mertens, que esta es Gold Machine. Álvaro Morata, Gold Machine. Aquí tenemos la camisa y el escudo de Eslovaquia. Tenemos Jarmo Lenko, Fans Favorite. Jesús Navas, Fans Favorite. Y Toni Kroos, Fans Favorite. A ver si el resto ya son normales. Sí, parece que sí. Julián Draxler, de Alemania. Petkovic. Croacia. Dykes. Escocia. Akanji, Suiza, ¿no? Sí, Switzerland. Camara, Finlandia. Ryan Jack, que ya había salido, que es Jack Ryan al revés, de Escocia. Ferran Torres, España. Rafael Guerreiro, Portugal. Joe Rodon, Gales. Estepanenko, Ucrania. Lorenzo Pellegrini, Italia. Mateo Kovacic, Croacia. Rubén Neves, Portugal. Antonio Rudiger. Alemania. Antoni Martial, Francia. Kulusevski, Suecia. Vennarek, Polonia. Y otro de España, que es Pau Torres. Vale, pues de las dos bonus cars. Bueno, son dos bonus cars. En realidad, no diga que son limitadas. No dices que son limitadas. Serán de estas. Bueno. Y ahora vamos con la lata. Lo abrimos así. No lo voy a guardar para nada. Y aquí pone Officially Lineset Collection, UEFA Euro 2020, Panini. Tampoco dice más. Estas latas son chulas, además sirven luego para guardar los repetidos. Y vamos a ver lo que trae. Aquí están los limitados. Y aquí están los sobres. Tampoco es este cartón, que ya no hace falta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y las limitadas es Robert Lewandowski, bien chula, aquí vienen 3, Sergio Ramos, a ver y ahí Sergio y Paul Pogba. Voy a comprobar que decía 3, sí, 3, no sé por qué yo estaba pensando en 2. Vale, Lewandowski, Sergio Ramos, Paul Pogba. Y ahora abrimos rápidamente los 6 sobres. Voy a quitar la lata. Hay que abrirlo con cierto cuidado para no dañar ninguna esquinita. Camiseta y escudo de Rusia. Maestro y prodigio, Isaac Iberg de Suecia. A ver el brilli. Ahí, ahí, ahí salió. Goal stopper, Jordan Pickford, portero de Inglaterra. Donada. Ciro Immobile, de Italia. Sigankov, Ucrania. Belkowski, Macedonia del Norte. Gunok, portero turco. Y otro portero, Robin Olsen, de Suecia, ¿no? Sí, Suecia. Ha ido de porteros. Segundo sobre, de los 6 que venían en la lata. Camiseta y escudo, República Checa. Yusuf Poulsen, Gold Machine. ¿De qué equipo es este hombre? Dinamarca. Harry Cain, Inglaterra. Zielinski, Polonia. Zinchenko, Ucrania. Miranchuk, Rusia. Orban, Hungría. Kevin De Bruyne, Bélgica. Ojo en el tercero, que sería, pues, ya la mitad. Están saliendo bastantes camisetas. Le toca a Italia. Y ahora de la serie esta de Secret Hero. Tielemans, de Bélgica. Seferovic, Suiza. Dimitrievsky, portero de Macedonia del Norte. Semenov, Rusia. Aaron Ramsey, País de Gales. Más Macedonia del Norte, Nikolov. Y Poulsen, de Dinamarca, que salió en la carta especial Gold Machine. Y ahora sale en carta normal. O básica. Cuarto sobre. Fans Favorites, Lorenzo Insigne, de Italia. Key Player, Julian Draxler. Alemania. Estalai, de Hungría. Koufal, República Checa. Bocenic, Eslovaquia. Kulusevski, Suecia. Bednarek, Polonia. Y Pau Torres, que sale repetido el amigo Pau Torres. ¿Qué han dos sobres? Fans Favorites, Michael Lustig. Suecia. Maestro y Prodigio, Kamavinga y Kanté. Cromo chulo, obviamente, porque sale Eduardito Kamavinga. Malinowski, Ucrania. Repetido, Kamara, de Finlandia. Tielemans, que era el jugador de ese secreto, pues sale aquí también. Libakovic. Croacia. Demiral, Turquía. Y Anthony Martial, no sé si salió el normal, pero había salido yo hoy también, de Francia. Último sobre, a ver si hay algo interesante. Estoy viendo un Fans Favorites, que es Tomas Vlasic, República Checa, que es portero. Una roca defensiva, bueno. Lenglet, Francia. He visto mejores rocas defensivas. Siquilla. Rusia. Jadon Sancho. Gran Bretaña o Inglaterra, perdón. Inglaterra, no Gran Bretaña, Inglaterra. Inglaterra, Escocia, Gales. Milik. Polonia. Robert Schopp. Dinamarca. Ziuba. Rusia. Y Calmar. Hay que calmarse. Calmar. De Hungría. Pues ya está, ya hemos terminado. Hemos abierto la caja. Que venían los seis sobres. Y recordamos los tres limitados. Robert Lewandowski, Paul Pogba y... ¿Cuál era el otro? Sergio Ramos. Si se están viendo, más o menos. Y luego el sobre ese más dos. Que bueno, un par de ellos también interesantes. De Euro 2000. Estamos en 2023. Pero bueno, nosotros estamos haciendo la colección de Euro 2000. De Adrenalin XL. De Panini, obviamente. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido cortito. Pero bueno, mañana habrá más. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy. Que no falte nadie. La colección de Euro 2000. ¿Bien? Gracias.